Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Airtime. Mi nombre es Giovanni y en este vídeo vamos a hablar del nuevo Casio Bootstock. Lo llamaremos Casio Bootstock. ¿Por qué? Porque me recuerda a ese simpático personaje de la serie Peanuts que es de un amarillo muy parecido. Así que chicos, este es el Casio MTP B145D y lo apodaremos Bootstock. Un modelo realmente simpático. Me ha gustado muchísimo. No voy a hablar de él. Vamos a ver la reseña, os voy a mostrar cada, cada, cada detalle de este reloj y os voy a decir si me ha parecido una buena compra o menos. Porque realmente tiene un precio un poquito superior a los 60€ con lo cual no es del todo regalado. Bueno, lo compré en la relojería Baroli que encontré en internet. No había nunca comprado con ello pero chapó. Me gustó mucho porque la verdad fue súper rápido, me escribieron, tenía alguna duda, me contestaron enseguida. Así que genial. Chicos, nada, espero que el video les guste. Si les gusta, like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Y vayan a ver mi Instagram porque ahí he puesto fotos de todos mis relojes con diferentes correas. Y también en Telegram donde a veces cuando encuentro ofertitas en Amazon, en AliExpress o donde sea, la suelo colgar ahí. Así que chicos, atentos. Pásenlo bien. Chao. Y bien chicos, aquí lo tenemos. Aquí está el Casio MTP B145D, al que yo he apodado Woodstock. ¿Por qué Woodstock? Porque me recuerda un poquito el color. Bueno, si tienes ese amarillo que es muy Woodstock, que era uno de los personajes que salía en los dibujos animados. No sé si se acuerdan a ese pajarito que salía en los dibujos animados de Snoopy. Pero bueno, me recordó un poquito a él ese amarillo. Así que dije, bueno, vamos a llevarlo Woodstock. Así que nada chicos, vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, este es uno de los últimos modelos que ha sacado Casio. Y lo ha sacado, bueno, aquí tenemos una clara referencia a lo que es la estética del Tissot PRX. Pero sí tengo que admitir que, bueno, el PRX, bueno, la calidad no tiene nada que ver. El material y todo, pero bueno, también el precio no tiene nada que ver. Así que bueno, un poquito en relación a lo que pagamos obtenemos. En este caso sí es un reloj que cuesta unos 60 euros. Aunque ahí también tengo que decir que aún así, costando 60 euros, me ha parecido un poquito carillo. Quizá yo creo que más bien un reloj de 39, 40 euros más o menos. Y más de eso ya creo que, bueno, 60, no sé si nos apetece mucho porque nos encanta, sí. Pero bueno, ahí está un poquito la cosa, no está regalado, vamos, no es un reloj que te están regalando. Pero bueno, vamos a ver un poquito más cositas de este reloj. Como decía, la estética, pues sí nos recuerda al Tissot PRX, el famosísimo Tissot PRX. Que con esa estética, pues, muy guenta y de brazalete integrado. Cosita que me ha gustado en este reloj que no tiene brazalete integrado. Así que eso para mí ha sido positivo porque he podido estar jugando con varias correas que tengo aquí de 18. Aunque sí tengo que ver, que tengo que admitir que el espacio que deja de un lado a otro lo deja un poquito feo. Pero bueno, sacaré fotos, haremos también un vídeo cambiándole varias correas. Así que no se lo pierdan, más adelante vendrán. Y nada, pero bueno, vamos a hablar un poquito de las medidas. Vamos a hablar de, pues, materiales, movimiento, un poquito de todo. Aquí he puesto detrás mis citizens suyos amarillos. También porque quería un poquito que vieran, pues, la diferencia. Primero, antes que nada, de tamaño. Aquí tenemos un 40 milímetros, aquí un 35. Y sobre todo este amarillo. A mí personalmente me encanta ver este amarillo con los índices blancos. Porque creo que le quedan estupendo. Y aquí es verdad que sí tenemos un amarillo mucho más apagado. Mientras aquí es un amarillo más vivo, más fresco, más veranieguillo. Y bueno, cosita que no tenemos en este reloj, lamentablemente, es la luminescencia. Aunque en este sí lo han cargado y la verdad que el suyo, pues, es un reloj que destaca entre la multitud. Pero bueno, estamos aquí para hablar del Tizó. Así que hablaré del Casio, perdón. Del Tizó, lo he confundido. Voy a hacer un pequeño sub para que lo vean desde cerca. Y os voy a comentar qué medida tiene en este caso. Este Casio MTP 145D Woodstock. Tenemos un diámetro de 35 milímetros. Así que es muy pequeño. Vale tanto para muñeca masculina como femenina. Contando con la corona, llegamos a 36.7. Tenemos un Lactulac de a duras penas, chicos. 40.1. O sea que tenemos un Lactulac de 40 milímetros. Yo creo que es perfecto. O sea, una vez la muñeca. Ahora van a ver yo que tengo una muñeca de 17. Que el reloj no queda ni siquiera mal. Tenemos un grosor. Aquí es la guinda del pastel 7.5. Súper hiper mega fino. Un reloj muy finísimo. Y que queda súper bien debajo de una camisa. Debajo de un suéter. Debajo de una chaqueta. Queda perfecto. No se mueve. No tropieza con una camisa de manga larga. Así que es un reloj muy cómodo de llevar en la muñeca. Y no molesta para nada. De hecho tiene un peso de 80 gramos. Es un reloj muy ligero. Y es un reloj que bueno, vais a poder llevar en la muñeca. Pues ni se van a dar cuenta que lo llevan puesto. Bueno, más cositas. Tenemos una caja de acero. En este caso sí estamos pagando para comprar acero. Y no lo que son estas aleaciones que suele vender Casio. Que luego le dan un baño de iones. Que bueno, aún así son resistentes. Pero bueno, como el acero no hay nada. Tenemos en la parte superior una satinadura aquí. Que está con este bisel que es pulido. Y luego sí es verdad que tenemos pulidura en toda la parte que rodea la caja. Tenemos una corona también de acero. Muy pequeñita. Pero a la vez sí muy cómoda de mover. No he encontrado dificultades en lo que es mover la hora y todo eso. Me ha parecido bastante cómoda. Tenemos un cristal mineral. En este caso bueno, tenemos un mineral muy básico. Sabemos lo que le va a pasar a este mineral dentro de quizás 6 meses, 7 meses, un añito. Que se va a rayar. Y luego tenemos un brazalete de acero. Esa es la parte que menos me ha gustado. De hecho os diré una cosita chicos. Lo he estado usando con este otro brazalete. Que esto es de un A168. Que bueno, es de mi hija pero no lo está usando. Porque como le regalé un Casio G-Shock, un Baby G. Está usando ese. Pero sí. Me gusta verlo más con este. De hecho ahora se lo vamos a probar. Y veréis que bueno, no cambia demasiado. Porque bueno, más o menos la calidad. Pero sí es verdad que el diseño me parece mucho más bonito el de este Casio. O sea, de este brazalete que el de este. Este me parece como demasiado cheap. También el cierre no me ha convencido demasiado. Es un cierre muy, no sé, muy cheap. Sí, como de estos relojes que compramos a 7 euros en AliExpress. Que son cheap, cheap, cheap. O lo que encontramos en lo que son las ferias, en las máquinas. Pues sí, no me hizo muchísima gracia este brazalete. Por eso he decidido cambiárselo. Bueno, pues sí. Aquí no tenemos la calidad, os digo, normal. Nada, o sea, básico. Muy básico. Y en la parte interna tenemos un módulo 4393. Que no lo he podido abrir. Porque la verdad que no lo he conseguido. Así que el día que vaya a cambiarle la batería. No sé cómo voy a hacer. Voy a tener que romper medio reloj. Aquí tenemos la tapa trasera. Que también es A0 Inox. Pero chicos, no he conseguido. Y miren que he presionado y todo. Pero bueno, ahora, digo, no se la voy a quitar al final. Porque si no, voy a arañar demasiado el reloj. Tenemos pues lo que es un módulo 4393. Debería ser un Miota 2115 o 2015. Ya que tenemos fecha. Y tenemos una presión de más o menos 15 segundos al mes. Que bueno, es lo que nos ofrece más o menos siempre los cuarzos. Bueno, 20 segundos al mes, perdona. Que es lo que nos ofrecen más o menos siempre los cuarzos de Miota. La batería que nos recomienda Casio es una SRC21 SW. Que tiene una duración de más o menos 3 años. Así que dentro de 3 años voy a tener que pelearme con esta tapa trasera. Para ver cómo le cambió la batería. Dicho esto, bueno, otra cosita importante. Tenemos este dial soleil amarillo. Que es la parte más bonita. Aunque hay muchísimos más colores. Con este reloj Casio sacó una gama de colores. Pues no infinita, pero casi. Porque hay muchísimos, muchísimos colores. Han salido muchísimos colores nuevos. De hecho también hay una versión roja que me ha parecido muy bonita. Y luego no tenemos luminiscencia, como os decía antes. Y tenemos 50 metros de resistencia al agua. Vamos a probar cómo queda mi muñeca de 17. Llevo puesto hoy mi Seiko SN Solar Diver. Y aquí lo vamos a probar. Bueno, y así es como queda. Este es el brazalete. Y así es como queda la muñeca. Es una muñeca de 17. O sea, cuidado. No queda nada pequeño. Es muy cómodo. Creo que queda bastante bien. Me gusta mucho. De hecho, ahora me voy a probar el Suyosa. Que son 40 milímetros. Y quiero que vean la diferencia de este tipo de caja. Porque es muy parecida. Aunque aquí sí es verdad que tenemos brazalete integrado. Y aquí no. El reloj no tiene nada que ver. Porque este es un relojazo. Pero sí es verdad que ya queda muchísimo más grande. ¿Lo ven? Pero bueno, podemos ver que el que tenga un Suyosa amarillo. Y a veces no lo quiere sacar a la calle. Para no rayarlo, no estropearlo. Bueno, tenemos siempre la opción del Casio pequeñín. Seguimos teniendo un relojito amarillo. Porque nos gusta el reloj amarillo. Muy fresco, muy veraniego. Yo os digo, para mí es un color que me encanta en verano. Y el Suyosa lo suelo usar muchísimo, muchísimo en verano. Y bueno, es cómodo, chicos. Son 80 gramos de reloj. No es nada pesado. A mí personalmente me encanta. Ahora vamos a probarlo con esta correa. Con el otro brazalete, perdón. De hecho, este me cuesta sacarlo. Lo voy a poner aquí. Y ahora le vamos a poner este de aquí. Así es como quedaría este otro brazalete. Así que si tenéis una 168 y os gusta más este estilo. Porque realmente no digo que sea mejor o que sea peor uno o el otro brazalete. Son iguales. Lo único que a mí personalmente me gusta mucho más el dibujo. Así que estamos hablando de una mera cuestión de gustos. Nada más. Y así es como queda. A ver. Bueno, así es como queda, chicos. A mí personalmente me parece más limpio. Un dibujo más limpio. Más, no sé. O sea, me gusta más. Lo otro quizás demasiado, no sé. No lo veo demasiado. No me ha convencido mucho. Y así nada. Aquí yo lo voy a llevar así. Bueno, chicos. El precio. Yo lo he comprado en una relojería de Casio que viví en Madrid. No lo he comprado en Madrid. Lo compré online. Pero bueno, le pregunté si podía nombrarlo en el vídeo. Me dijeron que sí, que no hay ningún problema. Es más, encantado. Y de hecho tengo que hablar bien. Porque fue súper rápido. Atención al cliente. Le escribí algunas cositas. Me contestaron enseguida. Así que perfecto con el chat de la página web. No le estoy haciendo publicidad. Y no me pagan por hacerle publicidad. Que quede constancia de eso. Así que nada. Lo pagué unos 68 euros. Luego aquí a Canarias. Hay que quitarle el IVA y añadirle el IJ. Pero bueno, el precio para quien vive en Penínsulas es unos 68 euros. Lo he visto también en la casa. En la casa está 79, 90. Que eso ya me parece carísimo. Pero bueno, en Baroli. Que es como se llama la relojería donde lo he comprado. Me costó 68. Y luego lo tenemos en Amazon por el mismo precio. Unos 66, 67 euros. Dejaré todos los enlaces. Tanto de Baroli como de Amazon. Aquí abajo en la descripción. De la página de Casio no. Porque me parece demasiado caro. Si podemos comprarlo unos 20 euros menos. ¿Por qué no? Así que nada chicos. Esto ha sido toda la breve reseña del Casio Bootstock. Un reloj pues simpático. Un reloj que considero que no te lo están regalando. Pero bueno. Es algo distinto. Algo fresco. Me gusta. Así que bueno. Yo personalmente cuando algo me gusta. Pues nada. Intento. Si está en mi posibilidad de premoletar. Pues intento comprarlo. Así que nada chicos. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado. Like. Si no están suscritos al canal. Suscríbanse. Y vayan a ver mi Instagram. Ahí he puesto fotos de todos mis relojes. Con diferentes correas. Y también estoy en Telegram. Donde a veces suelo encontrar ofertitas. En Amazon. En AliExpress. Y las suelo poner ahí en el grupo de. Bueno. En el canal de Telegram. Así que chicos. Nos vemos la próxima. Chao.